Anteriormente en La Bamba Me dijo el doctor que en 3 semanas me operan Bueno, de puta madre, ya en 3 semanas hay tiempo Ya yo tengo todo preparado Desde que tú me avises Le mandamos leña a Ancho para adelante Pues nada, chiquillos Los dejo Y ya están en contacto Tengo un montón de llamadas que hacer Y yo estoy con lo tuyo Desde que te recupere me avisa Sí, cállate la boca Ya nosotros nos vemos después Ya nos ponemos en casa y eso A ver si le saca alguna palabra a esta tía No, Antonio, maldito No, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Buenas tardes, digo ¿Qué? ¿Cómo arriba está con el fuchi-fuchi ¿Qué es el ching y ching y ching? ¿Cómo se llama? ¿Se espera que te den discreso? Ah, ya me trae a mí Que te faltaba el ching y ching y eso Bueno ¿Tú dirás? Me he tratado hasta que lo... Maldito Suelen decir que la felicidad está en esos cachitos de tiempo que uno logra a lo largo del día para gastarlo en aquellas cosas que le gustan Mientras tanto la bomba parecía que ha nacido un nuevo amor Pues bien, nos vemos más adelante, ¿no? Vamos a ver entre su malito que se le cura lo de la bomba ¿Ven a por acá? A la mano, ¡ah, que hará, por eso! ¡Hombre que se quiere! Ven, me estás con vosotros, porque no me confía de moda ¿Qué es esta? Me apunta ahí Ven ¿Me apuntaste? ¡He apuntaste manitas! No me tío, me avecaste el toque o no ¿Sí? Y ya se puede hacer el toque ¡Nos vemos! No sabemos de que en la bomba que se le obtiene ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! No sabemos de que en la bomba de bomba ¡Vamos juntos! Mientras que Tony Romero intentaba enseñar algunas técnicas a Tito, a Tito parecía que ese golpe en la cabeza lo había motivado para entrenar duro. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás, mi niño? Pues mira, tío, aquí con mucho estrés y mucho de eso. Malasples, el rayo, ¿eh? ¡Oh, qué guapada, mía! Cago en la leche. Mira, quiero hablarte de... Malasples, el rayo, ¿eh? Ya, yo que sí, que está guapo, escúchame, poma atención. Vaya coño, me quiero escuchar, Juan. Mira, hay una pipita. A la isla, ¿verdad? ¿Para correr así? Sí, 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 sí. ¡A la isla, la isla! ¿Cómo puedes arreglar? Sí, 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 déjate de carrera. ¿Ya hay? Hay un montón de gente que dice que le gustaría ir a una isla desierta para estar solo. Mira, hay una pipita. A mí me gustaría estar en esta isla desierta, pero con mi gente, ¿sabes? Milia, tal. Si no estás tú, pues tú no... Si tú no estás en la isla. Algún colega, alguno contado. Qué va, puta. Porque no pudo venir, por lo menos que lo vea. Hay una pipita. Ya, Chayo, Juan. Ponte a la sombra, viejo. Déjame hablar. Mira, hay una pipita aquí, Tamara. La tía lo está haciendo de puta madre. Y quiero que tú le metas mano a eso. Échale un vistacito al vídeo, tío. Sí, yo te lo mando para allá. Venga. Venga. Coño, Tami. Hola, mamerto. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, mi niña? ¿Pas tanto tiempo? ¿Cómo estás? Chacha, ¿tú sabes lo que estás hablando ahora mismo? ¿Con quién? Con buen espino, tío. ¿En serio o qué? Me muero. El otro día estuve en el gimnasio. Tuvimos a verte un poco, pero no coincidimos. Ay, no, es que estuve mal a dos días. Falté dos días nada más. Pues estaba malilla, pero bueno, ya estamos otra vez a fondo. ¿Fijo? Sí. Vale. O una tarde de esta, me voy a pasar por allí. Va a hacerte un vídeo de promoción para enviarse. Cuando quieras, pásate. Eso sí, avisa por si acaso, porque justo me vas cuando... No falto nunca. Hay dos días que falto, vas. No pasa nada, no pasa nada. Recuperate. Iremos una tarde de esta por allí. Te voy a hacer un vídeo de promoción guapo. Para enviárselo, ¿eh? A ver... Entonces, ¿a dónde te vamos a meter? ¿En dónde? En la UFC, tío. ¿En serio? Me muero. ¿Tú te ves como para eso? Hombre, claro, para eso y para lo que venga, pero vamos. Así es como me gusta a mí. Vaya ilusión, o sea, mi sueño. ¿Eh? La verdad es que sí, súper guay. Ojalá que salga todo bien. ¿Cuándo se van a pasar por ahí, por el gimnasio? Tami, yo... Te aviso. Y... Vamos, que vamos a estar con tanto, que ahora vamos a estar fijos... Vamos a hacer uñecas, ¿eh? Qué feliz me has hecho, de verdad. Muchísimas gracias por todo y sobre todo por la confianza. Ya verás que todo va a salir bien, tío. Ay, qué guay. Venga, tranquila. Cuídate mucho. Igual. Venga. Parece que todo estaba empezando a salir bien. Mamerto no paraba. Estaba poniendo todo su empeño en convertirse en un gran representante. Mientras que las cosas empezaban a coger camino, Tito parecía que quería seguir los pasos de su padre. Mientras que las cosas empezaban a coger camino, Tito parecía que quería seguir los pasos de su padre. Tito parecía que quería seguir los pasos de su padre. ¡Venga, coñe! ¡Venga, coñe! ¡Venga, coñe! ¡Te paras en los llanos! ¡Te paras! ¡Venga, tira para arriba! ¡Apío! ¡Dale caña, baby! ¡Apío, dada! ¡Eso, que se vean! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si, tío! ¡Eh essere mani panckei a casa! Quería hablar contigo porque ... Es de uno 2 El chiquillo se ha incrível con un general Estaba buscando un local Sabía, me acorde de ti di di miuva este hombre Y di miuva se quiere jubilar y y pero y y si es por ti Y me busco la media con mis clientes o algo por mi estilo panal. O en el puto padre pues ya... ¿Pero qué? No funciona más, no funciona más. No se, me me interesa mucho. Si, sí, hablamos de dinero, lo que quieras. ¿Y qué has dicho? Venía el pensado como está aquí? ¿Trabaja tú o con la gente a trabajar? Como no he pensado. No, yo no sé si mi mamá el pedido te contaba. Es un negocio que es el deporte. A lo mejor, es lo que la gente espera. a la profesión yo sé que está de moda lo que quiero es una profesión es una profesión una vez que tu me la verdad es que coño te importa lo que te pierdas ay, pero tú a los vecinos tú sabes tu me de los pestas si tuvieno con el patiní ahí que hay un cure de aquí arriba al pobre que cogió el coquita de John Bórboles los mata al hombre con el humo de las expectantes una vez que tu me la verdad es que esto aquí es miedo ¿Qué pende esto? Esto me ha costado mucho y el parriete que va. El parriete no pasa esto, hermano. La razón no está aquí tranquilita. Al cierto, me ha ido a lo que está aquí en la deina de ahí fuera, muchacho. Esto es lo que le da, mamétrico, hermano, ya. Yo de todo en buena fe, tío. Esto me ha costado años. Te iba a vender el negocio, que tío lo quería vender y mira lo que me hace, tío. Que no, que no, hermano. Los ros aquí no. Hay que trabajar. Tranquilo, tranquilo. Lo que es, tú ya lo que te ves, un piñazo, muchacho. ¿Una piñazo? ¿Por qué te digo, mamés? Pero si no te brinco, muchacho. y 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